Muy buenas tardes, el secretario de Tana video en Battle Tactics temporada 14 Quiero grabar el juego otra vez porque me dio la Hanna exactamente porque era una buena opción El base de que fue menos está bien formado pero vamos a probarlo, ¿ok? Como tengo una puerta mímica con grandes alfadrán en el medio del mapa Tengo un speed vive para el casario crítico, el dios dragón del agua para poder atacar de lejos El partido de ataque o... El número de ataque debe ser S del personaje Ah, por cierto, esta es la decisión de la que le dije en el día anterior La decisión es que guarda el loto por eso, guardo las medallas, las 13.000 medallas que tengo Para las gato todas, las gato todas en el nuevo personaje llamado Flan, el nuevo personaje femenino del Stahops O las guardo a esperar en esta época en la que aparezca el loto rojo y así la gato toda para conseguirla Pongan en los comentarios porque en el día anterior no me pusieron nada No, hermano, no le puede dar porque está volando El personaje que no me pusieron nada Uy Huy Uy ¡Ostras! ¡Tengo el trabajasco! ¡Sí! ¿Te acuerdas? ¿No pueden avanzar más? Esto es lo que es con lo que tienen Con la puerta oscura invocarán después O sea Pero bastante buena la puerta oscura, creo Bloqueo, bloqueo, ataque, evasión, ataque especial, aturdimiento, empuje No, entonces eso no No, cuando no está avanzando, no está sin la expectativa Es que es Dayon Especial de Dayon Bloquea muchísimo Y como tiene su voz de ahí, también evas demasiado Porque usa la evasión Esto es muy difícil Ya, ya, tratate por aquí La partida es atascada Y exactamente Ay, no, deja de avanzar ¡Posito! El hora de los teléfonos adelantaba una hora Porque el 4 se tiene que adelantar a la hora Pero eso es la próxima semana Eso también Es la próxima semana Y Ah, la, 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 la Si es el Va a dar táctis Pero eso es a las 7 Y que adelantaba una hora Pero es la próxima semana Y aquí Y No veo que están avanzando El tanto quedando muchísimo No, no, deja de avanzar Hay que, que esa trampa A ver, es que estoy quedando No vale muchísimo El tampoco se bloquea El más o familiar No, no alcanza Hay que no le afecta la base No le afecta la base El lo que es que tú quieres secar Soca mi cojito No creo Yo no alcanza Esa es la distancia Cada vez No se tanto Esa es la distancia Se coloca Ah, la manzana Perfecto No, pero no hay que avanzar No, pero no hay que avanzar Pero exactamente Fue la hora El traje Que te Justa El que tiene que quitar Lo que hace muchísimo Y al aturdir Lo que, al aturdir O sea que SwiftBerry tiene la alta Probabilidad De aturdir Un buen esfuerzo Para aturdir No, era para El traje Para que se pudieran Matarlo Quitarlo más bien Y así puede avanzar El motociccista El mono Karen Santa María Tiene el Slug Tracker No tiene la planta Como hombres No, pero es difícil Musica Vivimos Ataquí de hace que se les Le está aquí Un Campo Un escudo Un escudo No, lo mataron Esa parte no sea Eso vale Eso vale Eso vale Eso vale Pues ahora me llamo De un niño de dos Eso también Me quita tanta vida Ah, me dejando de ser nada Y si hay cohetes gigantes ¿A quién bloquea? ¿Quién apasiona es que se bloquea? No puede meter a nadie Bloqueó el vaso Bueno, no tengo unos cuantos Lo que hace fácil es Tiene mis acciones al aire Pero Es un gigante Especial incógnito Bueno, especial gigante La cola, pero Colo verde Pero exactamente es especial Es una especial ¿De acuerdo? Ahí trae la zona, perfecto No pueden bloquear más Ahora en un toque Ah, aquí es un bug Bueno, ¿será qué? Eso de que De alta probabilidad De que le quita un pedazo De la base Y así puede Así que acaba la victoria Yo veo victorias Sigamos Es muy difícil esta tropeada Demasiado Y es la poca probabilidad De que llegará cinco veces Libby Ivan De Sean El motocicleta Silver Yildon María Tiene a Flamme De Halloween Va a ser difícil Tiene a Libby Libby cura demasiado Con el ataque especial De cura a todos Producen un especie de pequeñitos Unos seres vivos Pequeñitos De color verde en el cielo Que cuidan A todos los que están En medio En el campo de la tea No, Flamme Se le ha casado Tante daño Ah, yo pensé Le quito más vida Con el ataque especial La maté de un toque Pero no Ah, sí la maté Perfecto No la vi No la vi Ah, yo lanzó a Aido Y tiene un nivel máximo Perfecto No le puedo afectar La técnica especial De Aido Porque Es que yo tengo que esquivar demasiado Bueno, eso es demasiado Demasiado Pero eso es tarde Para que no Para que No pueden Quito Todavía Así Que se muera Eso 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 Es que se Que se Ah, dale El ataque De abajo Casi La peta Escola Involvkan Es que se De Señor De 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 color negro Que Casa Atacelando Al chocar Involvkan Un guardián Un guardián Que No está esta guardián que atacan justamente Lo mata muchísimo Matan a Sweet Baby No te quiero, los matan Atacan de mi loco y eso también te lo quita tanta vida Están todos los personajes que atacan de una distancia muy lejana Entonces se le quita tanta vida Los hijos han dedicado a la familia Los hijos han sanado Es que bloquea el mazo Es bloquea el mazo familiar Este es el problema Fue muy elevado y muy molesto y respirado El que pensó que muere Están avanzando El que pensó que me permiten no sufrir ningún tipo de daño Pero vimos Nos curaba demasiado Por eso es que Living curaba demasiado Y por eso es que No estaba muriendo Es muy difícil La vamos a seguir No quiero limizar el mazo Porque no No, no lo quiero hacer Pero dice que el carro es tomado Vale, Michael A tu momento Alto Pensaron sobre la verdad Ok Va a ser jasco Va a ser jasco No, en serio No, en serio No, en serio Porque Vale Mata es gigante No sé si se va a tomar la distancia ¿Ajusta? Espera que la perdemos Para el mono Para el mono Eso fue el año Perfecto Tiene los líos Cachos Es muy bonito Es muy bonito Porque En venida Y al ser casi Tiene cosas bastante daño Y por eso Es un puesto muy alto El mono Y el segundo Tiene sus bebidas También Tiene escala Tiene sus bebidas Tiene sus bebidas Tiene sus bebidas Y tiene sus bebidas Que ataca Con fruta de fuego No paran de atacar Vamos, defensa No estoy en la parte oscura Vamos, defensa Vamos, defensa No, defensa Necesitan salir Necesitan Necesitan No se puede colapsar Por eso Puso cantos Hay que conseguir Porque la arena Veja Le quita Tiene la vida Y los mata Y un vaso Y un vaso Y de suerte Le quita Tiene la vida Y de suerte Y de suerte Le quita Tiene la vida Y de suerte Es una generación de hundo Esto es muy jasco, familia, muy jasco Tiene el dinero del Daily Times Jack's Boss Que va a necesitar el toque y pese a matar el toque, vea que no se muere Que el soporte de cuidado se le cura toda la vida No puede usar la patina porque está a nivel máximo No va a usar ningún patina, está a nivel máximo, no puede A ver, FMS, familia, FMS Está avanzando Tiene que ir a iniciarla porque está mal formado ¿Ahora no hace la patina? ¿Ahora no hace la patina? Ay... ¿cuál está bien? Que mal ¿Porque él no lanzó antes? ¿El que tiene que tener un máximo de la cata o no puede lanzar la patina hoy? ¿Porque no tiene un máximo y no quiere lanzar? ¿Este que va a avarín校? No quiere que meter el máximo ¡Suscríbete! No se ve la familia, ¡vamos! No pueden Hay patas de toque de fuego, disparos, explosivos, láseres Que no se ve nada, me da cansado ¡Vamos! ¡Cárate corazón! ¡Vamos! ¿Qué es eso? No está en cerca. La exprés me prende ese más. Se mueren fácil, ¿que no pueden? ¡Nada! ¿Qué es eso? No, no, la exprés me prende ese más. Vamos. No te pierdes, vas a morir. No pueden defenderse. No pueden defenderse. Defensa, familia. No, no. No, no, no hagas más este ataque, por favor. Ah, ya perdimos. No estoy querido. Tienes que iniciar el más, voy a iniciarlo porque está mal formado. El peo más aquí formado. Ay. No me da suerte, no me da suerte. No, no me interesa. Pero exactamente, el interés de que haya arreglado lo que he hecho. Evasión, ¿ok? No, te voy a meter primero. Vale, Sweet Baby. Abajo. Recibe este camillo. Otra, abajo. La planta con hombros, perfecto. Evasión, porque esta la puede, David. Vale. Vale, ¿quién? A ver, ¿quién? El mini-bata parásito. Este es el equipo para la planta. ¿Para el marco? Perfecto. Vale, se sirve para tener cuidado demasiado. A ver, regular. A ver. Tiene que bloquear ahorita, ¿ok? A ver, Daniel. De acuerdo. A ver, deje este especial. El capullo de la ley. ¿Y este? Un momento, ¿por qué no existe esa prograsa? Aumenta el movimiento, pero un poquito tan prograsa. Antes de ir así, ¿no? A ver, voy a ir a la alicati. ¿Pero le marco? Voy a ir. Bueno, devuelto. Independiente. A ver. Voy a ir a la alicati. Voy a ir a la alicati. ¿Pero le marco? ¿Pero le marco? ¿Pero le marco? Es bastante gigantesco. Y muy fuerte. La vida. Es fuerte. Voy a modificarlo lo del menor a mayor. El Draco. Lo del Draco. Y ahorita bloqueada. No, no no. No se van a bloquearla, ¿ok? Vamos a usarla del campo para atrás. Vale. La planta médica... Como hombres del ejército... Ven, este nuevo personaje femenino... El menino es decisión, los gatos tienen las medias, el otro es por eso, a conseguirla o el escuadro hasta que se haga un estepoca en el que se haga salir el otro rojo, ponganlo en los comentarios ok, porque ando preocupado que no me respondan, de acuerdo, la plata también ubica con mi hombre de color blanca, este equipo con el mini bata parásito, el que uno rosa, que tiene muy enojo y el de un ataque choe del ejército level, vale, el de abajo es el francotirador, el francotirador ataca de de lejos, así que ellos van a avanzar bastante, bastante, así que, no estoy seguro si van a avanzar más, vale, costaba 68, ahora cuesta 69 porque le quita un 10% perfecto está le cargando no lo hace nada, ay, puedo ser tanto juguete con tiradores ay, tiene no, la va a matar costaba bastante, vale, elita, perfecto ay, no, vale, dime lo que ha, elita no, vale, vale, vale Uy, mira, Mike y bloquean Que bloquean porque le ganan de quitar toda la vida Es que Flames y Leibers Versón Halen Un don bastante grande, demasiado Pero este tiene poca vida, pero le va de muchísimo El escalón El escalón de la otaki Ay, la armadura de Papuki, pero con un naranja Ataca con pieza, no con disparador de fuego Porque es diferente El escalón de la otaki ya va a morir No se preocupen El gran esmeralda, LOL ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Deférense! No pueden defenderse No te creo ¿Cómo he podido matarlos tan rápido? No Flameselie y Soharwin es el peor personaje que ha existido Porque es muy presumida No me encuentro la gente presumida A ver, voy a gustar la estadística Pero voy a gustar las historias Perfecto, ok No me esperaba que esto haya tratado de año, pero Fue mucho tiempo No te quiero el tramposo Vale, esto sí que está Ok, perfecto Vale No quiero matarlos, esto es porque No me da vergüenza, pero el tema es que no quiero Y bueno chicos, dejaré hasta aquí Mañana no puede grabar por el hecho de que No sé qué nuevo dibujo voy a crear Pero el dibujo de Lisa Inc. Lisa Templeton Exactamente le puse 25 ADN Los brazos de tinta de Mendy La poción de la que Tabata le gusta Lo científico y lo inteligente El pan de Carol Templeton Y las colas de Tails El solo test de la saga de Sonic Y espero que les haya encantado De ver el video De la like, suscríbanse a mi canal Dejarme a suscribirse en el canal Para que pueda TOMA Apuesto a las caricaturas Porque no, me sorprende Por cierto, Nicolás no ha salido un nuevo episodio Con Fuga Por el hecho de que No sé, esto son otras cosas Porque Te habían llegado el nuevo episodio en español A Chile Pero exactamente A veces la pasé se la cae de Victoria Y por cierto Vi el final de Mike Las peleas de Mike El episodio final Vi el episodio final de las peleas de Mike Temporada 2 Y me encantó Me encantó muchísimo Me sorprendió En realidad Ustedes también van a ver el episodio Para opinar De cómo les ha gustado La opinión De cómo termina Y me encantó a mí muchísimo Pero no voy a expoilearme Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Gracias por ver Los quiero Adiós